Hola, soy Ander, llevo toda la vida teniendo perros alrededor y hace cosa de un año y medio de mi formación como administrador canino, como educador canino y ahora estoy haciendo AMC. ¿Qué te hizo apuntarte a este curso? Pues el ver que no era suficiente con lo que sabía sobre modificación de conducta, el ver que tenía herramientas pero no me parecía suficiente como para arreglar un perro con verdaderas cosas más. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Un enfoque diferente, el ver que estamos trabajando no simplemente con herramientas que pueden salir o no y si no salen no tener nada, sino un enfoque en el que diriges todo para analizar el perro y incluyes no solamente la herramienta, sino incluyes el cómo se siente el perro cuando actúas. ¿Qué te ha aportado AMC Líder a nivel personal? Una nueva visión de los perros, sobre todo el previsar eso que, aunque yo siempre he pensado que piensan, el ver que razonan y el ver que sí que es verdad, que puedes aplicar su razonamiento a las modificaciones que quieres o que tienes que hacer. ¿Qué te ha parecido el enfoque con respecto a comunicación canina que ofrecemos en AMC Líder? Pues bestial porque, pues eso, yo sí que sabía parte de las señales que muestran los perros pero jamás me había pensado que muchas cosas que vemos como tontas realmente están comunicando y ver como cualquier cosa que hacen realmente es comunicación y no cosas sin más. Me consta que habías hecho anteriormente otras formaciones. ¿Te habían explicado la gestión emocional y cómo la hacemos en AMC Líder? No, en ningún curso. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Pues se ha ido formándome, tanto quiero hacer terapias asistidas con animales como se ha ido formándome en AMC Líder, estoy emocionante, y en AB2. ¿Y recomendarías AMC Líder? Sí, gracias.